Compararemos 0.42 con 0.6. Primero lo que está antes del punto, pero hasta ahí son iguales, entonces tenemos que continuar con lo que está después. Ahora después del punto acá hay dos números, entonces después de este punto también tienen que haber dos números y siempre que así falte se completa con 0, así. Ahora que hay dos números y acá también, pero entre 42 y 60, 60 es más grande, por eso es mayor, 0.6 mayor y este menor. Ahora siempre viendo desde este lado, como esto es menor, va el símbolo del menor así y listo.